Muy buenas a todos gente, y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de Dayar Villains. Seguimos en la fase del Valle de la Muerte, hemos cumplido ya el objetivo de destruir a todos los pueblos malditos. Que había uno aquí, donde está marcada esta banderita, y otro aquí. Y por cierto, esta gente está parada, vamos a moerlos un poco, vamos a darle a cazar. Y eso, lo que me falta es hacer el tema de matar a todos los infectados y conseguir los 1500 de población. Así que nada, vamos allá, a ver si lo podemos hacer en este vídeo, supongo que sí. Si no se complica mucho la cosa, espero que sí. A ver, yo tenía que hacer energía, bueno, estoy haciendo molinos ahora, ¿vale? Y debería cerrar también por aquí, con madera, aunque sea. Ahí hay un zombie, digo alguien para venir, efectivamente. Ahí hay un avispado. Y quiero poner también aquí un Tesla para... Bueno, espérate, quería poner una granja primero, a ver hasta dónde llegaba. Aquí. De hecho, no me deja ya construirla ahí, ¿eh? 62, 58, 70. Pónerla aquí, y voy a poner un Tesla ahora para... Falta 10 de madera, joder. Aquí está abierto, no sé si cerrar aquí de alguna forma también. Vale, tenemos ahí la madera para el Tesla. Perfecto, ahí me da para toda la zona que quede. Y un Tesla aquí también para terminar de cerrar ahí, posiblemente, ¿no? ¿Qué vamos a ver con esta gente? Vale, me van cazando. Acerradero también, cuanto pueda. 19 aquí, no, no creo que sean 19, ¿no? No, porque creo que no me deja construir ahí. Estamos dentro del radio del almacén, eso sí. Voy a ponerle aquí la de 46, puedo hacer otra 64. Pues sí, son 19, ¿eh? Son 19 aquí, un aserradero. Gracias al almacén también, claro está. Vamos a hacerlo. Puedo hacer aquí otro de 6, si quiero. Solo de 6, me parece muy poco 6, ¿eh? 8, podría hacer aquí 9, 10. Otro de 8. Aquí no llega el almacén, ¿no? Ah, sí, llega también. Pues poca madera, veo 8 con un almacén. Pero vamos, no hay más. 8 es todo lo que me da. Venga, lo hacemos. Un poco más de comida. 77. Aquí no puedo, ¿por qué? Ah, ya en el edificio cogiendo recursos, dice. Ah, un poco más arriba, aquí. Vale. El siguiente que puedo hacer es aquí 68, 50. No sé hasta dónde ponerlo para aprovecharlo todo lo que pueda. 60. Y aquí serían 55. Venga, puedo hacer algo así, ¿no? O 55, 60 y ahí, no voy a poder. Vale. Seguimos haciendo casas, ¿no? Vamos a hacer ya mansiones directamente, que tengo ahora mismo piedra. Este barrio va a ser un poco raro, aquí al lado de todos los molinos, pero bueno. Al menos estábamos poniendo buenas casas, para que no se quejen. Espero no tener que poner por aquí un... Un mercado, porque... Bueno, me cabe igualmente, pero... Sigo aquí haciendo un poco a lo loco, él construyendo esto aquí como sea. El siguiente siguen cazando, ¿vale? Lo raro es que no me hayan dicho que le están atacando ni nada, ¿eh? Están haciendo una buena caza, bueno, van agrupados en realidad, está bien. Todos están un poco más dispersos. Venga, acercados aquí un poco, ponemos todo el mundo juntos. Venga, seguir cazando ahora. Claro, en realidad a la granja también me están dando colonos, que es lo que me hace falta también. Energía. Podría hacer ahora sí una central térmica. De hecho voy a hacerla, porque ya tengo muchos... Ya estoy haciendo muchos... Aserraderos. Voy a cerrar aquí, por cerrar también. Un poco raro este cierre aquí con la madera, pero bueno. Podría hacer por ver cómo es el tema de la plataforma petrolífera. Para eso tengo que hacer el edificio este, ¿verdad? 50 de energía, buf, mucha energía. Otra central térmica no, ¿no? Voy a hacer aquí un par de molinos. Por aquí también. Vale. Seguimos, vamos esperando casas. Y mansiones también. No tengo aquí ninguna... Esta de aquí cabaña, ¿no? No tengo energía, claro, sí que estoy sin energía. Gente, sigan a lo suyo, ¿eh? Están limpiando bien el mapa. Vaya, tengo ya mucha energía, con lo cual vamos a subir casas. Y voy a hacer... Ya digo, por ver cómo es el tema de... No me falta piedra. Podría coger piedra de aquí, pero... Al principio creo que ya no me hace falta, ¿no? De hecho estamos a punto de llegar a los 1.511. De hecho, a lo mejor no sé si... Bueno, no, con esto no vamos a llegar, pero... Vamos a pagar un buen subido en aquí. Lo voy a hacer, ya digo, por curiosidad, ¿eh? Por ver cómo es. Voy a ver qué tiene para investigar. No sé si solamente es la plataforma petrolífera. La puedo poner también a ver cuánto me da. De petróleo. Nunca ha construido una plataforma petrolífera. Mira, estás aquí acercándose... La ballesta. Aprovecha un poco. Que te vas a oxidar. Está chulo el disparo de la... Cómo dispara la ballesta, ¿eh? Cómo cae la flecha y lo almost tira para atrás. Está bien hecho. 1.482. Nos queda nada, ¿eh? Nos queda, de hecho, 16. Con esto lo tenemos... No, dos nos hacen falta. O, claro, otra casa. No, otra es una mansión. Pero bueno, hacemos mansión. Cuatro mansiones. Ya con eso tenemos el objetivo cumplido. De la gente. Ah, y he hecho mansiones. Joder, que... O sea, soy tonto. ¿Quiere la piedra para lo otro? Bueno, da igual. Mientras vas limpiando a esta gente, vamos consiguiendo piedra. Mira, pero aquí viene gente, ¿eh? Pues ya no son las oleadas que había. Antes esas oleadas tan grandes, yo creo que eran... Bueno, esas mini oleadas. Yo creo que eran de aquí, ¿eh? De las ciudades. ¿Siguen cazando? Me voy a comprar un poco de piedra. Me dan 50, ¿no? Vamos a ver esto cómo es. Fundición. Va bien, va bien la cosa. Sí, de comida estamos otra vez regular, ¿eh? Pero es que hemos hecho muchas casas. Bueno, 55 puedo hacer aquí. Y aparte también esto me da más colono. Bueno, con esto en realidad ya solamente con esto ya... Ah, no, todavía no lo completaremos, pero son 12, ¿no? Lo que da. Pero bueno, ya en cuanto venga el tren, ya tenemos el objetivo cumplido. Nos faltaría matar a todos los zombies del mapa. ¿Dónde vais? ¿Por aquí todavía hay alguno o qué? Pues a lo mejor no me da tiempo para terminar de construirlo, ¿eh? Porque... Ya tenemos esto cumplido y nos falta... De hecho, a ver, esperad un momento. No quiero que matáis a los últimos zombies. Quiero ya... Joder, ya lo estoy construyendo. Ya quiero ver lo que tiene. Probé petróleo más 10. A ver qué tengo aquí para investigar. Si tengo algo, también por saberlo. Me ha ido mal en realidad este mapa. Yo creo que nos ha ido bastante bien. Quitando el principio, que ha sido un poco peligroso por intentar guardar esto para las granjas, pero yo creo que ha sido rentable. Este almacén aquí ha sido bastante productivo. Vale, fundición completado. No podemos investigar nada, que es lo que suponía. Sí podemos hacer, si queremos, la plataforma petrolífera. Que para asegurarme se construye encima de esto justo, ¿no? Sí, justo encima. Vale. Pues ya está, seguimos cazando. Seguid cazando. Que yo creo que esto ya está finiquitado. Nada más si han venido desde aquí hasta aquí, quiere decir que ya no debe quedar casi ningún zombie por el mapa, porque han ido a la otra punta. Bueno, por aquí arriba todavía no han ido. Aquí puede haber alguno que otro, pero ya no será mucho, ¿no? No, de hecho esto es que ya están rozando el fin de mapa. Vale, ya en cualquier momento esto está terminado. ¿Será la plataforma antes de terminar o no? Veremos. También eso, quería hacerlo, ya digo, por saberlo. Si me merece la pena construirlo. Quiere decir, si solamente voy a construir la plataforma petrolífera, no me merece la pena hacer la fundición, obviamente. Supongo que a medida que vayamos comprando más mejoras en el árbol, sí que tendré cosas aquí que investigar, ¿no? Porque dice aquí, permite la investigación de estructuras complejas basadas en hierro. Entiendo que será como un taller de mampostería aún más avanzado, como el grado 3 del taller de mampostería. Siendo el 1 el taller de carpintería. Esa sería carpintería, mampostería y fundición. Mira, pues se ha hecho la plataforma petrolífera. Más 10 de petróleo, efectivamente. Vale. El petróleo se vende bien, ¿no? Se vende a 40. Mira, se vende al doble que al hierro a 8 veces el precio de la piedra y a 16 veces el precio de... No, el doble. O sea, esto es el... Claro, la mitad, la mitad y la mitad otra vez, sí. Y la compra será igual, claro. La compra son 100, 200, 400 y 800, sí. Pues sí, se vende bien el petróleo. Joder, ¿dónde vais? ¿Aquí en la esquina hay alguien más todavía? Venga, hombre. Cazad ustedes también, por si veis a alguien más. No creo que aquí haya nadie, ¿no? Cazad. Tiene por ahí que hay algún zombi... No, aquí no parece que hay nada. Vale, perfecto. Terminado. Colonia completa. Felicidades, has construido una próspera colonia extendiendo la influencia del pueblo del imperio. Muy bien. Vale, ha estado también simpática esta fase... La simpática y agobiante. Pero por aquello de... ¡Uh! Otro misión de héroe. Por aquello de... De que no tenemos mucho sitio para construir al principio. Ni granjas, ni... Y mira, otra de nivel 3. Pensaba que yo iba a hacer el nivel 4 todo. Y la del héroe también es nivel 3. Que lo que estaba diciendo, que ha sido chulo porque no tenemos desde el principio ni granjas. O sea, ha sido para construir apenas granjas y aserraderos. Hemos tenido que hacer un poco ahí una pirula para poder construir las casas al principio. Pero bueno, una vez pasada el primer problema, todo bien. Voy a hacer la prisión. Voy a hacer la del héroe, en realidad, porque mientras antes tengamos los puntos, mejor. Voy a empezarlo ahora. Sí, voy a empezarlo ahora porque no sé tampoco cuándo va a durar y tampoco voy a dejar el vídeo ya, ¿no? Se va a hacer muy corto. Así que nada, vamos a empezar la prisión. Esto no me complejo parece ser... Espérate, pero antes de empezar voy a hacer un guardar backup. Siempre me gusta hacerlo. No sé por qué no me lo voy. Creo que era el 15. Sí, si no me dice nada es que no se ha sobre escrito. Vale. Esto no me complejo parece ser una antigua prisión construida en este lugar y que sirve medio al desierto. Probablemente para evitar a los infectados. Nuestros exploradores nos alertan de que la prisión... De hecho pone nuestros exploradores. Es que me había parecido leer de reojo nuestro, pero bueno. Nos alertan de que la prisión está llena de infectados. Se han enviado dos unidades de Lucifer... ¡Uh! Para pulgar la infección, pero han quedado atrapados en la entrada. Luciferes. Rescata las unidades de Lucifer y explora la prisión. Seguro que quedan objetos de valor para limpiar en su interior. Los Luciferes, si no me equivoco, son los títulos de lanzallamas. Vale, vamos a verlos ahora. Si es así. Y además, en realidad en parte, las misiones de héroes... Hombre, son un poco pesadas porque son lentas. Pero te va enseñando unidades. Si recordáis al principio vimos a los sniper... No, perdón, perdón. Primero vimos a los soldados. Después vimos a los sniper en otra. Vimos también a las avispas en otra. Y ahora en principio vamos a ver a Luciferes. Si no me equivoco. Vamos a ver. Como siempre hay que hacer todas estas cosillas. Vale, vamos allá. Vamos a darle caña. No sé si me dará tiempo a terminarlo en este vídeo. O lo haré en dos. Pero bueno, como ya hemos hecho el final del otro mapa al menos. Hostia, pues no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo porque el mapa es enorme, eh. Joder, de hecho no sé si me hubiera dado tiempo en un solo mapa. Estar en un solo vídeo, que diga. Vamos, Kairos. ¿Qué ha pasado eso? Joder, y esa voz. ¿Hay alguien ahí? Al acercarse a la puerta de la entrada, escuchas un nuevo profundo procedente del otro lado que te dice. ¿Hay alguien ahí? ¿Eres humano? Sácanos de aquí. La entrada se derrumbó y los infectados nos rodean. Hostia, los luciferes tienen esa voz. Parecen como monstruos, fantasmas o algo, ¿no? Prisión de alta seguridad. Atención, alerta máxima de seguridad. Todos los presos han sido infectados. Joder, la entrada a la prisión y algunos pasillos de acceso han sido bloqueados mediante explosivos. ¡Ojo! Vale, voy a tirar primero aquí, zombie. Voy a tirar primero por arriba, que parece que es más estrecho. A ver si termina aquí el mapa. Espero que sí. Vale, tiene pinta de que no termina el mapa. Mierda. Bueno, vamos a investigar. A ver, a lo mejor hay algo oculto y... Zombies hay, por lo menos. A ver si se nota la velocidad de ataque que le hemos subido. Sí que se nota, ¿eh? Sí que se nota. Joder, de hecho se nota bastante la velocidad de ataque, ¿eh? Sí, creo que no es mala idea subirle más velocidad de ataque a este personaje. Sí, puede ser que aquí se termine el mapa. Me gusta siempre ir cerrando zonas primero. Y lo que no sé muy bien, hay unas cosas en el héroe que pone velocidad de ataque, que es lo que hemos puesto y otra que es velocidad de cargo de arma. No sé si la carga de arma es el momento que hace ese, ese pequeño, ese como gesto que hace, que también lo hace cuando le das a postar. No sé si eso es lo que es un... Hostia, ya se ha cargado ya dos o tres, a tres, bastante, ¿no? O sea, que está muy cerca. No sé si eso es lo que se considera carga de arma. Supongo que sí. Pero vamos, ¿eh? Si es eso, entonces es más importante la velocidad de ataque porque en realidad cuando vas pegando varios tiros seguidos no vuelve a cargar el arma de una vez para otra. O sea, que ahora sí porque no estás pegando muchos tiros seguidos, pero... Que hay algo que está aquí como oscuro, ¿no? Ah, por cierto, creo que no llegué a comentarlo. ¿Lo recordáis en el último vídeo de héroe que me faltaron 10 puntos de imperio? Bueno, pues estuve buscándolo como, yo qué sé, un cuarto de oro, 20 minutos más y al final era una maldita botellita. Una botellita que estaba encima de una mesa. Que yo creo que ni parpadeaba, ¿eh? O sea, estuve pasando el ratón por todos lados. Joder, la verdad que eso sí es bastante coñazo, ¿eh? El tema de mirar dos granadas. El tema de estar buscando todas las cosas en el mapa del héroe me parece que lo podrían haber hecho de otra forma, ¿eh? O ya digo, al menos cuando no quedan zombies al menos... Marcarlo en el mapa las cosas, porque si no quedan zombies... O sea, ¿qué sentido tiene que sigas en el mapa? No hay más peligro ninguno. Márcalos, que lo marquen definitivamente, coges las cosas y te vas. Pero tener que estar eso, un cuarto de oro, 20 minutos, buscando una maldita botellita que quedaba... No lo veo muy divertido esa idea, ¿eh? La verdad. Creo que... O sea, han estado mejorando porque en su día creo que leí al principio cuando sacaron el juego. Bueno, cuando sacaron la campaña. Estuve leyendo los foros de que alguna gente se quejaba de ese tipo de cosas. Y creo que antes ni siquiera parpadeaban los objetos al principio. O sea, que antes era todo pasar el ratón por encima. Quiero decir, han hecho ciertas mejoras en ese sentido. Ahora ya parpadean. Pero todavía tiene que mejorar un poco más, creo yo, ¿eh? Aquí va a haber un agujero, ¿verdad? Porque veo muchos zombies. ¿O no? Aquí hay algo... Ah, ah, que me marcan los luciferes aquí. Espérate, pues a lo mejor debería abrir aquí primero. Espérate, a lo mejor... Voy a intentar abrir porque a lo mejor me dice que está cerrado. Y ya sé que por aquí no tengo que volver. Y el camino es este, seguro. Me decía que estaban encerrados. No sé si... Vale, efectivamente. No hay camino por aquí. Vale. ¿Puedo atacar? He visto aquí a alguien moviéndose. ¿Puedo atacar? No. Vale, pues entonces ya sabemos que el camino es este. Bien, me gusta. Me gusta eso de ir dejando caminos cerrados. Está aquí todo sneaky. Te he visto, ¿eh? A través del arbolito. La verdad es que, ya digo, lo he hecho una otra vez por aquí sin el tabulador, que es la tecla que he puesto yo para ver esto. La vida, no sé lo que haría. Porque muchos zombies se quedan ahí medio ocultos. Y te apuedes liar, ¿eh? Ahora, por ejemplo, no ha vuelto a cargar el arma. Si es lo que digo... Fijaos, mira. Pega un tiro y ahora pega otro. Yo creo que ahí no ha cargado el arma. Porque no ha vuelto a bajar abajo el brazo. No estoy seguro si es eso, ¿eh? Pero podría tener sentido que fuera eso. Mira, aquí hay una cajita. De hecho, acaba de parpadear. Bien, bien. Pero no sale el simbolito de la ruedecita, ¿eh? Hasta que me he acercado más. Supongo que no estaba... No estaba... Tiene un poco de niebla o algo de oscura esta, ¿no? Tengo que reverarlo completamente para... Para que me lo... Me salga la ruedecita del ratón, supongo. Se nota que lo matamos más rápido, ¿eh? Con la velocidad de ataque. Sí, sí, sí. Trae también un poco más de movimiento. Pero claro, no podemos comprarlo todo. Al menos no de momento. No sé cuántos puntos más de héroe tendré. ¿Va a dar un bocado? Sí. Me ha dado un bocadito. Bueno, da igual. Bueno, igual no da, pero bueno. Ya me entendéis. Quiero pensar que habrá botiquines o algo como hay por ahí. Suelto muchas veces. No te voy a hay que calcular un poco ahora... Claro, porque ahora ha cambiado la cadencia de disparo. Tengo que ver hasta cuánto puedo aguantar o cuánto puedo... Cuando me tengo que mover. Ahora, aquí, de hecho, me tengo que mover seguro. Uf. Todo muy cerca ese de dármelo, claro, ¿eh? Muy cerca. Déjame tranquilo. Vale. Vamos para allá. Con ataque. Por si alguien viene. A ver, voy a mirar mientras tanto a ver si veo algo aquí por los coches. Yo no veo nada más, ¿no? Nada más que el cajoncito este, la cajita esa. Por aquí abajo tampoco se ve nada. Por los arbolitos. La verdad es que lo bueno de las misiones de héroes es que te dan bastantes puntos de ciencia, ¿eh? Bueno, suponiendo que los cojas todos, claro. Eso sí que viene bastante bien. De hecho, a lo mejor con esto... Con lo que nos dan ahora más los que hemos cogido la fase anterior... Bueno, la avispa podemos cogerla seguro. La avispa diaria. Y... ¿Podemos llegar a los thanatos o a los titanes, uno de los dos? A lo mejor, ¿eh? Tampoco quedaba demasiado. Te dan dos o tres cosillas lo que voy a coger. ¡Vamos a matar a los enemigos del imperio! Eso es fácil. Perfecto. Que digo yo, los luciferes se han quedado atrapados dentro, pero no han matado a nadie por el camino, ¿o qué? O sea, porque esto está repleto, ¿cómo han entrado? Porque aquí, de luego, no veo ninguna... ningún boquete. Bueno, aquí puede haber algo, ¿eh? No veo ningún... Sí, aquí va a haber algo escondido. No veo ningún agujero en el suelo para que salgan zombies. Quiero decir, ¿no habéis matado a nadie? Malditos luciferes. No, pues no hay nada. Se han quedado conmigo. Pensaba que aquí estaba yo a ver algo típico chiquitito escondido. De hecho, todavía lo dudo, ¿eh? No lo tengo 100% claro. No parece que haya nada, pero... Ya después de la botellita que vi en la fase anterior, ya no me fío de nada de esto. El mapa se ve muy grande, ¿no? No me gusta eso. Aquí hay uno. Tras la farola, que no estaba muy escondido. Vamos, Kaelus. Un poco más de vidilla, por favor. Bien, bien, he reventado tres de un golpe. Eso también se nota. El tema del daño de área sí que está bien. Porque nos ahorramos muchos disparos así. Aquí va a haber algo, ¿verdad? Este caminito así... Sí, hay una caja ahí. Perfecto. ¿Zombie atrás? ¿Por qué está andando en zigzag? Un kit médico, ¿vale? Anda como en zigzag. Ah, vale, vale, vale. Es que los cuadros están puestos así en zigzag, los cuadraditos. Hay un píxel de cuadrado en cada sitio. En como le decimos a los luciferes. No sé si dice luciferes. O lucifers. Será luciferes, ¿no? Pero suena raro la palabra. Tampoco es una palabra que se use mucho, entonces... O directamente los lucifers. A lo mejor no tiene plural, ¿no? No sé. Da igual. Yo lo diré como sea. Tampoco... Ya me entendéis. Vale, si digo lucifers o luciferes o los lucifers... Me refiero a ellos. Vale, ya tenemos ahí un hueco para entrar. Esto me ha recordado a... A las arpías. Espero que aquí no haya. ¿Puedo disparar a través de esta...? Sí, sí. Vale. Tenía mis dudas. Batre y esas cosas. No estoy mirando por aquí mucho, ¿eh? Me mata, ¿no? Sí. Creo que se lo mata por la velocidad de ataque. Si no, me hubiera dado el bocado, ¿eh? Estoy buscando a ver si me deja algo por atrás. En principio, no. Aquí sí está la cajita. Ocho, pero lucifers... Esta es la otra punta del mapa, ¿eh? Tienen que ir bajando a por ellos. Vale. Van viniendo a poco a poco, está bien. Vale. 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 Si van así en esa cadencia de venir, lo veo genial. Se voy a aprovechar y seguir matando mientras están aquí dentro. Ah, no. Que se va el solo para allá. Bueno, pues nada. Vete para allá. Podrán haberlos matado directamente desde aquí, pero bueno. Vamos. Espera, espera, espera. Que viene otro aquí tonto. A ver, ¿por qué no te vienes aquí y los matas desde aquí? Que es lo que quiero que hagas. Ahora han venido todos, pero bueno, yo creo que mientras dan la vuelta de más, me da tiempo a matarlos. Eso es, ¿y ahora esa? ¿Algo aquí de coger? No, en principio. Tiene un zombie ahí, ahora lo mato. Uy, de hecho había otro ahí, perdón. Vale, bien. Ahora aquí sí, cositas. Tengo que no nada más, ¿vale? Vale. No estoy seguro, pero vamos a hacerlo. Vale. Ya está ahí metido en el agua. Los pies mojados. Vale. Tenemos esto también. De los batteries no hay nada, no parece. Vale. Aquí tampoco son celdas. Ah, es verdad. Claro, sí que estamos en una prisión, joder. No me acordaba. Digo, hay celdas o algo. Claro. Esto, esto perfectamente podría ser algo, ¿eh? Esto de aquí, perfectamente podría ser algo que coger. O esto. Y, joder, no sé. O las notas estas, no lo sé. Estas también podrían ser perfectamente algo, ¿eh? Me da coraje que sean tan... Pixel perfect, ¿no? Este tipo de cosas. ¿Qué digo? Eso no tiene mucha gracia o... No sé. Se va a estar buscando ahí... Una aguja en un pajar. ¡Muy bien! Le digo, como mínimo, cuando ya no haya zombies... Que te lo den o te lo revelen directamente. Te lo podrían dar, incluso, todo. O como mínimo, revelarte lo que te lo marque en el mapa, incluso. Aquí hay algo. Pero antes voy a terminar de limpiar esto. Eso es fácil. De nuevo, gracias a la velocidad de ataque. Eso antes me hubiera dado, si no me hubiera subido la velocidad de ataque. Ah, se han quedado parados. Digo, me he quedado parado yo y ellos también. Digo, ¿por qué no avanzan? Bueno, nada, tengo que avanzar yo, ¿no? ¡Vamos a matar a los enemigos del imperio! ¡No hay miedo! Esa es una idea, ¿sabes? Esa es una botella de whisky o un jabón o algo. ¡Bien! Mira, pues no están tan lejos los luciferes. Pensaba que iban a estar más lejos, ¿eh? Este mapa ha sido grande, o sea, este pasillito. 10 de imperio. Otra vez. Me aposto y se quedan ellos quietos también. Es así queriendo. Si me quedo quieto, dejan como lo hemos de escuchar. No, 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 no abro la puerta. No abro la puerta y ya quedan aquí zombies, joder. Cae, Lux. No te ven que están arriba. Vale, aquí hay algo, sí, una cajita. Me ha escuchado a esta gente de muy lejos, ¿eh? Bueno, son zombies que ya no tengo que matar después, igualmente. No sé si me voy a llevar un bocadito aquí. Sí, porque no ha matado a esos dos juntos. Voy a irme para atrás. Si hubiera matado a esos dos de un disparo, a lo mejor no, pero como no se los ha cargado. De hecho, voy a irme bastante para atrás, a ver si alguno deja de seguirme. Se ha ido uno. ¿No se va a quedar nadie más parado? Ah, también, yo soy muy listo y me quedo... Me quedo... Bueno, no se ha quedado parado. Yo soy muy listo y me he quedado parado justo detrás de... Una muralla, vale. Uf, menos mal. Voy a parar justo aquí donde no veía. El peor sitio que me podía quedar parado. Bueno. No pasa nada. Aquí había algo a la caja, sí. ¿No hay el... ¿No hay el... ¿No hay el... ¿No hay el... ¿No hay el que bueno aquí? Pero bien, creo que voy a ir primero a por el Lucifer antes de abrir nada, ¿eh? Cometo la atención, por falta de suministro se ha añadido serrín a las raciones de los presos. Sí, sounds good. Efectivamente. Suena bien que le metan serrín a la comida, ¿verdad? Me contestan, me dicen yes, Kaelus. Al final, acabo de tener una conversación con él. Allá, hombre. Me he acercado demasiado. Culpa mía. Esos dos iban a caer juntos, ¿verdad? Esos dos sí caen juntos. Eso, ¿eh? Y ese también. Ya no entendemos Kaelus y yo. Hasta hablamos. Dos granadas más, ¿vale? Revienta esa. A este ahora. Están ya aquí, ¿eh? Están ahí los Lucifers. Ah, mierda. No caen juntos. Eso iban pegados. Pero al final se han arrepentido y se han separado. Qué pena. Así que deja de seguirme al menos uno. Vale. Perfecto. ¡Pero el Empire! Y esto de aquí, otra botellita. También podría ser algo perfectamente eso. Y esto que es? ¿Una nota? ¿Una almohada o algo en el suelo? ¿Todos tenían botellas en las celdas o qué? Todas las celdas tienen botellas tiradas por el suelo. ¿Qué clase de prisión es esta? Ah, pero no puedo acceder ahí. No tengo acceso a Lucifer todavía. Está cerrado aquí, ¿eh? Silencio y bíblico. ¡Vale! No hay puerta, ¿no? Mierda. Pensaba que iba a poder cogerlo. ¡Hostia! ¡Hostia! En ese tío escondido, no lo he visto, ¿eh? Muy bien. Muy bien, Kaelus. Cárgate a este. Muy bien, ¿eh? Te digo que todavía es para atrás y hacéis un quiebro. No sé qué has hecho. La gente va a meter en la celda otra vez. Bueno. Pues te has llevado un bocado. Por tonto. Más todo lo que diga a mí. Vale, kit médico y ciencia. Perfecto. Poca ciencia para lo que llamamos ya de mapa investigado, ¿eh? Bueno, aunque muchas veces está todo en una habitación metido, concentrado, ¿no? Vale, pues creo que no hay más salida. Pues no hay más salida. Ni nada más que coger, en principio. Al menos no que haya visto nada. Revisamos así un poco las botellitas. No. Esto no dice lo que es. No sé si abrir primero... Vamos a abrir aquí. Bueno, espérate. Por aquí también. Voy a tirar por aquí. Voy a intentar cogerme los lucifer por si me hacen falta. Que parece que el camino más cercano diría que es aquí, porque están aquí, ¿no? Música. ¿Por qué suena esta música? ¿Por qué suena esta música? No hay tantos zombies. Hay un boquete ahí. Un boquete sí hay, pero no hay tanta música como para... Me ha asustado. ¿Cómo? Sin patio... Ah, vale. Sin patio title. O sea, título del cartel del patio. No está... Eso no está en español. Atención. Los presos han sido trasladados al patio para contener la infección. Mantenga las puertas cerradas en todo momento. Vale, aquí va a haber lo más grande. Para esto no va a necesitar el lucifer. Sí, un harpy, espero que no. Yo tampoco. De hecho, están aquí estas cosas por si se ponen las cosas feas a poder huir, supongo. Vamos a rescatar al lucifer. Miramos primero estas partes cerradas. Vamos a darle ataque... No, ataque... Pero ataque al sitio, no ataque al zombi. A ver, si tienes puesto que atacas al más cercano, ¿me explicas por qué no atacas a ese? Que te iba a dar el bocado ya. Vamos, a veces me sorprende. Para mal, obviamente. Ok. Vamos. Bien. Vamos. ¡Para los humanos! Vale. Estamos ya. ¿Aquí está el lucifer encerrado? Aquí hay algo que se puede coger. Vale. Eso está puesto ahí para que veamos el lucifer, ¿verdad? Míralos. ¡Hey! Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Pues sí que tenéis una buena voz, ¿eh? En la entrada de la prisión descubras dos unidades de lucifer. Parece que llevan bastante tiempo aquí escondidos. No esperando ayuda. Nos han encontrado. Por fin. Ha llegado el momento de escapar de la prisión. Pero antes, ardo en deseos de incinerar a los infectados que quedan. ¿A qué esperamos? Vamos a ir. De hecho, espérate. Ustedes doy a hacer mejor control 2 y tú control 1. Acárate a este. A ver cómo van. Poneos por aquí. Viene uno, ¿eh? Voy a abrir la puerta, pero no quiero que me sorprenda por atrás. Se ha quedado parado. Vale. Vale. Vamos a quitarnos de en medio. A ver cómo actúan esta gente. Oye. Pues ni tan mal, ¿eh? Coño, ni tan mal. Vienen los de arriba, ¿eh? Están viniendo los de arriba. Kaelus, vente tú. Tienes que pasar por ahí, Kaelus. Bueno, mira. Han llegado un momento justo para que no juntarse con los otros. Pues oye, han limpiado bastante bien. Han llegado... Se han dado... Hostia, ¿500 de vida tienen? Tienen muchísima vida, ¿eh? O sea, claro, que esto es para hordas, ¿no? Para matar a uno solo. Bueno, también. Pueden valer bien. Pueden valer. Sí, Kaelus se puede quedar aquí. Aunque bueno, tenemos que abrir esta puerta también ahora. Lo que no sé, ¿ustedes podéis coger las cosas también? Ah, porque hay un agujero ahí, ¿no? Ya he dado cuenta. Sí podéis coger las cosas. Pues venga, cogerlas. De hecho, lo cogen más rápido. Lo cogen más rápido que... Que Kaelus, ¿eh? Oye, pues está muy bien para ponerse la puerta y abrir. De hecho, podéis abrir ustedes. Dando al bocadito. Tengo dos botiquines. No pasa nada. Ya también podrías haber limpiado esto antes de que yo llegase, ¿no? Bueno, claro, no parece que va a pasar porque está apostado. Para ustedes hemos dicho que coger las cosas más rápido. Sí, las cogí más rápido. De hecho, dos botiquines más aquí. Pues ni tan mal. Y nada más. Me extraña que... ¿Por qué no pasas? La mesa. Una jeringuilla. A priori no parece que haya nada. Eh, te carga así. Yo de ciencia. Coge esto. Coge eso. No sé si... Venga, sí. Venimos para acá. Busca cerrar esta puerta, pero no se puede, ¿no? Vamos a limpiar primero esta zona. ¿Por qué va tan lento ese lucifer? ¿El otro también ha ido tan lento? Vamos a limpiar esto. Y ahora vamos a las otras zonas que faltan. Están bien, ¿eh? Lo que pasa es que esta gente me parece que no dispara a través de los muros. O sea, esta gente, por ejemplo, para defensa de oleadas no va muy bien. O sea, si tenemos ya murallas y demás, quiero decir. Para lo mejor llevaros por ahí por el mapa sueltos. O para ponerlo a lo mejor en la boca, en una puerta o algo. En un sitio así estrechito, sí. Vale, eso sí. Pero creo recordar que no disparan a través de los... De los muros, ¿eh? Tengo que volver atrás. Pabellón de alta seguridad. Atención, celda de preso es altamente peligroso. No se acercan las puertas por su propia seguridad. Voy a volver atrás. Tengo la esperanza de que esto dé la vuelta. No, no puede dar la vuelta. No puede dar la vuelta. Vale, me voy hacia atrás. Me voy hacia atrás porque... Tengo que volver igualmente. Sé que podría entrar por aquí. Y seguramente esto conecte aquí. Pero quiero abrirlo por esta zona porque a lo mejor está pensado para que labras por ahí. Hay menos zombies o algo en la puerta. No lo sé. Se atora unos y otros no, ¿no? Parece. No entiendo muy bien por qué. A ver cuando pase por aquí y qué ocurre. Vamos a ver. Ya, se han juntado aquí unos cuantos, ¿eh? Lo tonto, lo tonto. Es que son de los lentos, creo, ¿no? El Lucifer quería disparar y no podía. Pues sí, este también se está atorando ahí ahora. Ah, no, vale, vale. Es que este lo está empujando... Ah, este lo está empujando Kaelus. Lo empuje y va más rápido. No lo entiendo. Vale. Bueno, gente, voy a hacer una cosa. Voy a dejar el vídeo por aquí porque todavía no... O sea, me falta todavía un rato para pasarme el mapa y si no se va a hacer demasiado largo. Así que nada, este lo dividiré en dos seguramente. Esta misión de héroes, aunque hasta ahora me parece que todas las he hecho en un solo vídeo. Pero bueno. Nada, gente. Lo que siempre digo. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y espero veros en futuros episodios de Dayar Billions. Hasta luego, gente.